Música Amables alivientes, bienvenidos a Especiales del Norte en este fin de año 2021. Nos acompaña nuestro alcalde ingeniero Jairo Tomás Yañez Rodríguez. Es nuestro invitado especial en la noche de hoy, en este gran especial de fin de año. Lo hemos invitado alcalde, bienvenido. Gracias, gracias a Telenorte, gracias Humberto. Un saludo muy cordial a los televidentes. Y la verdad que con el afán de ser muy coherente, que es la palabra más dura para una persona que obviamente representando, sintiéndose naturalmente orgulloso por la representación de los intereses de la comunidad, lo importante es que uno hable, piense y actúe de manera coherente. Esa coherencia se resume hoy, a final de este año 2021, en una cantidad de apuestas que se resume básicamente en cuatro rutas esenciales, que es un balance económico, como consecuencia un buen balance social, un buen balance con el medio ambiente, un buen balance en la gestión de riesgos, incluyendo dentro de este panorama de vulnerabilidad que tiene la ciudad por nuestra ubicación geográfica, por todas las situaciones que, pues la coyuntura de ser justamente eso, ciudad de frontera, donde la migración del Catatumbo, la migración venezolana, las rutas del narcotráfico, la delincuencia, que está unida normalmente a todas estas situaciones, pues hacen parte de una cuarta ruta, que es la ruta de la gestión del riesgo. En esa ruta incluimos también la preocupación permanente de la cantidad de familias que están ubicadas en zonas de altísimo riesgo y que por el crecimiento desordenado de la ciudad, en manos de urbanizaciones piratas, en manos de todo el vandalismo que ha habido a lo largo de todos los años, de la forma como se ha desarrollado la ciudad, pues constituyen una cuarta ruta de prevención muy compleja que estamos tratando de neutralizar y que es de nuestra mayor preocupación. Alcalde, vamos a entrar en materia, pues tengo unos temas o unos ejes fundamentales para que en concreto, muy resumidamente, le comentemos a los amables estudiantes del canal Telenorte qué se realizó, cuál fue la gestión del alcalde Jairo Tomás Yañez en este año 2021 que culmina pues con una gran satisfacción y también con unos grandes logros. El primer punto esencial que yo creo que le preocupa a toda la ciudadanía es la gestión financiera, la gestión fiscal. Cúcuta en este momento es un entorno de calificación y de los ojos de nivel nacional colocados en nuestra ciudad. Pero como respuesta, cosechamos en este momento un índice de desarrollo institucional, un índice de desarrollo fiscal, un índice de manejo prudente de las regalías y un índice importantísimo que es el índice de la confianza del consumidor, que es un indicador que genera el Departamento Nacional de Estadística. Esas cuatro calificaciones nos hacen sentir, obviamente, no contentos con el total de la gestión, pero sí le apuntamos a que la lucha anticorrupción, la recuperación de la confianza de los consumidores, de cómo el recaudo superó las expectativas en más de un 12% este año, terminando la ciudad por segundo año consecutivo con un superávit que estimamos más o menos al cierre de unos 14 mil millones de pesos, que son cifras sin antecedentes históricos, porque nosotros recibimos una ciudad en déficit y por dos años consecutivos hemos encontrado en la confianza lograda con los ciudadanos una reorganización total a partir de la implementación del catástrofe multipropósito, a partir de la confianza recuperada, los impuestos de industria y comercio, el impuesto a la gasolina y toda esa cantidad de recursos que hoy por hoy son absolutamente valiosos por la ciudad, invulnerables, que son la consecuencia casual de asegurarle a la ciudad las obras que en este momento se están ejecutando. Yo creo que esa gestión financiera con visión de largo plazo, a partir de la implementación ya de la actualización catastral, obviamente nos permitirá terminar estos dos años que nos quedan con recursos suficientes y con el otro adicional importantísimo, que es con proyectos. En este momento el Centro de Pensamiento Urbano del área metropolitana fondea no menos de 70 proyectos de inversión en infraestructura, el nuevo Palacio Municipal, que quedará en la zona donde era el antiguo, entre comillas, tristemente recordado Hueco Bavaria. Allí en el próximo mes de enero o febrero estaremos terminando ya los diseños y a fase 3 para someter ese diseño a la consideración de la ciudadanía y obviamente hacer una gran maqueta como lo estamos haciendo con todos nuestros proyectos para que los proyectos nazcan con sentido de pertenencia. De la misma manera el Centro de Pensamiento Urbano tiene en proyecto el Centro de Alto Desempeño Deportivo y no menos de 25 o 30 parques nuevos con absoluta y total rigurosidad en sus diseños, consultando los distintos grupos de deportes para saber que la ciudad por sus espacios públicos siempre tiene que tener la mejor apuesta. De manera que de destacar sin duda la parte de recursos financieros ordenados, garantizados, absolutamente protegidos, donde las plataformas digitales que nos han permitido consolidar la guerra contra la corrupción nos permitirán obviamente complementar la otra parte importante de la moneda, que es tener proyectos de inversión, proyectos para poder garantizar la construcción de los corazones de barrio que ya se han iniciado, terminar con parques extraordinarios y obras de infraestructura como el segundo par de la salida del aeropuerto, la avenida de las Américas que obviamente nos cambiarán totalmente la vida. En ese mismo sentido la reestructuración financiera asegura la participación de la ciudad en la construcción de las plantas de tratamiento de aguas negras, como también el plan de movilidad de la ciudad. Bien, amables, excelentes, estamos con nuestro invitado especial en este fin de año, el alcalde ingeniero Jairo Tomás Yáñez Rodríguez, alcalde del municipio de San José de Cúcuta, aquí en especiales Telenorte del canal Telenorte, canal 30 de Cable Éxito. Vamos a unos mensajes y ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! Bien, y continuamos aquí en especiales Telenorte, este gran especial de fin de año con nuestro alcalde, el ingeniero Jairo Tomás Yáñez, nuestro invitado especial alcalde. En este balance de gestión realizada en su administración, pues hay unos ejes fundamentales, salud, seguridad, educación, infraestructura, tecnología, espacio público, comunidad y muchos temas más que se deben tocar, pero pues hagamos ese balance concreto de cómo inicia y cómo termina el año la administración municipal. A ver, otro tema definitivamente consecuencia de la gestión financiera y de la gestión de proyectos, en segundo lugar es la apuesta por el retorno a clases, la apuesta por fortalecer la educación. Hemos hecho rigurosos destinos de recursos para seguir estimulando las becas para los muchachos que de generación 2050 entran a las universidades. Seguimos estimulando la meritocracia, seguimos estimulando el desarrollo que poco a poco va llegando, aspiro al 100% de cubrimiento, que es el programa de alimentación escolar. Qué alegría contarle a la ciudadanía que recibimos 53 mil niños alimentados y estamos ya prácticamente asegurándole 94 mil niños alimentados con el sistema de alimentación escolar. Yo creo que incluso en la nueva modalidad donde la preparación de los alimentos se realiza en los comedores escolares nos va a permitir incluso desarrollar y apuntar que muchas empresas locales podrán constituirse como proveedoras del PAE a través de las plataformas de oferta para garantizar obviamente que el consumo local producido en Cúcuta haga parte de la solución de los programas, de este programa tan ambicioso. Por otro lado, estamos a punto de empezar la terminación del Colegio Gremios Unidos. Ya se están organizando los recursos y calculamos que el año próximo terminaremos esa otra instalación educativa fundamental. Lo mismo el megacolegio del Trigal. Ya estamos apuntando los diseños y saldremos obviamente a complementar los recursos propios del municipio con lo que haya necesidad de buscar, pero para esa zona tan especial de la ciudad, tan necesitada de un megacolegio, haremos algo verdaderamente extraordinario que permita complementar la red creciente de megacolegios que hay que continuar ejecutando, pero obviamente a partir de diseños que ya se están estructurando en el área metropolitana. Yo creo que la gestión de transformación de la educación, que ahora con Internet, conectando todos los colegios en esta apuesta por las comunicaciones y la tecnología, que adicionalmente ya tenemos en este momento, digo yo coloquialmente, 21 megacolegios funcionando conectados por Internet, que son los parques de la ciudad. En este momento ya tenemos funcionando y las apuestas y el registro que estamos llevando a cabo con toda la ciudadanía ha sido verdaderamente emocionante. Y esa misma estrategia de conectividad la vamos a llevar en el año próximo a la zona rural. Ahí no vamos a bajar la guardia, por el contrario, todos esos complementos que son alrededor de la educación la parte clave fundamental de nuestro gobierno se complementan con las inversiones que estaremos haciendo por extender las sedes del Instituto Tecnológico de Cúcuta, donde cada vez ya más de 2.200 estudiantes se forman en artes, en oficios, en las cadenas productivas, en las escuelas taller de moda, en las escuelas taller de marroquinería. Y la verdad que ese apoyo paralelo para tantas personas que nunca pudieron terminar su bachillerato, hoy son sujetas de estrategias de formación en artes, en oficios y en cadenas productivas que están siendo, obviamente, absorbidas por los empresarios. Ese trabajo del Instituto Tecnológico, en complemento a las ferias y a las propuestas de generación de empleo, a cómo hemos unido en las ferias por el empleo el ejercicio de la oferta y la demanda, nos ha permitido precisamente fondear cada vez más empleos. Allí es donde está, precisamente, el complemento esencial de la reactivación económica. Buscar, naturalmente, que con educación, con complementación en los institutos medios, apoyándonos también en el SENA y apoyándonos estratégicamente con el semestre social que realizaremos con los estudiantes de último grado en las universidades, estoy seguro que apoyaremos a toda esa cantidad de emprendedores que están naciendo y de los cuales estamos haciendo búsqueda permanente, barrio por barrio, comuna por comuna. Alcalde, ¿cómo va ese trabajo con la comunidad, comunidad, gobierno? ¿Cómo se está trabajando con los presidentes de juntas, con ediles? ¿Qué trabajo se está realizando? No menos de 420 salidas hicimos durante el año 2021 para tener contacto con las comunidades. Yo creo que cada visita que se ejecuta, conociendo ediles, conociendo presidentes de juntas comunales, personas del común, todos interesados en las mejoras que todos los barrios requieren, realmente han sido bastante productivas. La gestión que se está haciendo ahorita con la Secretaría de Desarrollo Social, con la Secretaría de Desarrollo Económico, apuntándole a que el conocimiento que tiene que tener no solamente el alcalde, sino todos los funcionarios de la administración, nacen de iniciativas propuestas de la comunidad. Yo estoy seguro que este diálogo permanente, este diálogo constante con las comunidades, que tenemos que reforzarlo aún más en las mesas de trabajo abiertas, nos permitirá precisamente confirmar que el diálogo permanente, el diálogo social, es el fundamento de la paz. No podemos desconocer que Cúcuta, en medio de las protestas, en medio de los paros, en medio de toda la protesta social, obviamente defendida por el municipio, naturalmente garantizada también por todos nuestros funcionarios, en los cuales acompañamos las marchas, acompañamos todas las situaciones que se presentaron, finalmente recogieron un indicador de nivel nacional importantísimo. En Cúcuta le apostamos desde el principio al diálogo permanente, a construir estrategias para que a futuro no necesitemos protestas, sino necesitemos más bien compromisos con las comunidades para entender que el diálogo social es el fundamento de la paz, como lo repetiremos siempre. No se partió un solo vidrio en Cúcuta, no tuvimos hechos violentos, lamentamos sí lo que sucedió en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Bucaramanga, en casi todas las capitales. En Cúcuta respetamos y naturalmente acompañamos la protesta social, pero en forma simultánea abrimos mesas de trabajo, de manera de que este ejercicio se convierta en una costumbre permanente, no para que la ciudadanía y no para que los grupos sociales, obviamente es un poco complejo atenderlos todos en las oficinas de la alcaldía, pero es todo lo contrario de lo que estamos tratando de hacer, que la alcaldía vaya a los territorios, que la alcaldía en vivo y en directo se reúna con las comunidades. De esa manera, hemos obviamente enfrentado la situación difícil de la zona rural, por ejemplo, donde todas las semanas, todas las semanas la institucionalidad completa visita la zona rural. A todos estos compañeros que han hecho este gran trabajo en la Secretaría de Desarrollo Social, en la Secretaría de Postconflicto, en las charlas técnicas y en las mesas de trabajo que hemos mantenido en la zona rural, nos permiten asegurar que, si bien es cierto, muchos problemas aún sobreviven. Son inmensos los problemas aplazados en el campo, pero yo creo que esa asistencia permanente, esa cercanía con todas las comunidades, nos permitirá que los proyectos que ya se inician y que han sido financiados con recursos del municipio, también aportando y reconociendo que la comunidad internacional, a través de las agencias internacionales, han también ayudado al municipio a financiar muchos de los programas, pero lo importante es que estamos cada vez más cerca de nuestros campesinos. El año próximo iniciaremos el Catastro Rural, el Catastro Multipropósito en la zona rural, que permitirá, espero, que de la mano con la Agencia Nacional de Tierras podamos obviamente centrar nuestro trabajo fundamental en la generación de escrituras de propiedad de tantos campesinos que aún no tienen precisamente esta ventaja para seguirle apostando a la paz y a la recuperación económica. Alcalde, muchas gracias por estar con nosotros, hay muchos temas más por tocar, inclusive el tema de la inseguridad en la ciudad, que es fundamental y que hay mucha gente que se pregunta cómo garantizar la seguridad de los cubuteños debido a los últimos temas que se han presentado. La seguridad es un mapa muy complejo que no se puede medir solamente en forma como coyuntura de corto plazo. La seguridad de la ciudad depende naturalmente de factores y causas originadas en la pobreza, originadas en el desempleo, originadas en la informalidad, originadas en la presencia en la zona de Cúcuta y la zona rural de no menos de 10 o 15 grupos delincuenciales dedicados al narcotráfico, a las 40 mil hectáreas, naturalmente, que son la desgracia no solamente de nuestra ciudad, sino del país y del mundo en general, por los cultivos ilícitos y lo que esto representa como amenaza para la juventud y amenaza para la estabilidad de todas nuestras ciudades en Colombia, naturalmente, hacen parte de un mapa por la seguridad o en contra de la seguridad supremamente complejo. Pero, ¿qué estamos haciendo? El Plan San José para reforzar la estrategia militar y de policía en todas las áreas, la presencia barrio a barrio con la consolidación de los frentes de seguridad ciudadana, donde ya más de 50, 58 barrios estamos ya coordinando acciones de comunicación, de la misma manera abriendo grupos especiales con las empresas de seguridad privada, con los grupos de conductores de las bucetas, con las redes de WhatsApp lideradas por muchos emprendedores taxistas que acompañan a la policía en estas gestiones y, obviamente, un plan estratégico para defendernos entre todos. El Plan San José tiene un complemento esencial. La policía y el ejército, dice el alcalde, no son los únicos responsables de las estrategias de seguridad de la ciudad. Somos todos los ciudadanos, somos todos este millón de alcaldes que estamos en el área metropolitana, que tenemos que entender que parte de la seguridad es una responsabilidad nuestra, a partir de la comunicación permanente al 1, 2, 3, de la cercanía con nuestra fuerza policial, de la cercanía que tenemos que tener a través de las páginas de la alcaldía, del PQRS, donde todos los ciudadanos están aportando quejas, reclamos, propuestas y soluciones. Las plataformas digitales de la PQRS son el ejercicio de comunicación con la ciudadanía más importante. El compromiso es que ya terminando la revisión de todo lo antiguo que teníamos por responder, prácticamente tenemos el año 2020 al 100% de respuesta. Y el 2021, en todas las solicitudes de PQRS que han hecho los ciudadanos, estamos terminando el año, si Dios quiere, sobre el 90%. Qué gran responsabilidad la nuestra de asumir que todas las solicitudes de los ciudadanos, absolutamente todas, están siendo respondidas. Eso es orgullo de nuestra ciudad. Y como alcalde, les manifiesto mi total complacencia y mi reconocimiento a los funcionarios, que en cada secretaría existe, como funcionario responsable del servicio al cliente, para que hoy con absoluta y total transparencia estemos dando soluciones, estemos recibiendo las propuestas de las personas, sus preguntas, todo tipo de inquietudes, porque es la forma más ágil de conectarnos con los ciudadanos. Cúcuta 2050 es una ciudad inteligente. Ya lo estamos, obviamente, con la competitividad que generan las plataformas digitales, hemos encontrado que allí la comunicación tiene que ser cada vez más fluida. Pero la primera parte fundamental de este ejercicio de tecnología es la comunicación con el ciudadano. Y si esa conectividad, como ya de hecho la tenemos en los parques, la tenemos en los lugares, digamos que con las extensiones del Instituto Tecnológico, encontraremos en muchos lugares para llevar los salones de clase, donde es la mayor preocupación nuestra fortalecer el empleo, definitivamente nos demuestran que esta gran apuesta por la tecnología está recogiendo sus mejores frutos. Alcalde, muchísimas gracias por ese balance de la gestión realizada en su administración en el año 2021, pues sabemos que hay muchos temas más por tocar, pero el tiempo apremia aquí en el Canal Telenorte y ya hemos llegado a la parte final de nuestro gran especial de fin de año con nuestro invitado el ingeniero Jairo Tomás Yañez, alcalde del municipio de San José de Cúcuta. Alcalde, su mensaje final para los cucuteños. Hemos terminado un año por de más complejo, pero de esos temas no hablemos. Hemos terminado con una ciudad adornada, una ciudad iluminada, una ciudad donde no menos de 25 puntos especiales, entre todos pudimos disfrutar en familia. Hicimos el reconocimiento con los testimonios que se recogieron a lo largo de estas grandes y gratas semanas, donde pudimos compartir en ferias permanentes para la micro, pequeña, mediana empresa. Hemos reactivado la economía en Navidad. Hemos permitido que pequeños, medianos comerciantes naturalmente se lucraron de todos estos espacios que fueron espacios de convivencia. Seguiremos obviamente iluminando nuestra ciudad. Seguiremos fortaleciendo y respetando el espacio público, recuperándolo precisamente para toda nuestra comunidad. Ese es el mejor regalo para un cierre de año que sin duda, en medio de todas las apuestas de dificultades, lo hemos terminado con un absoluto convencimiento de que hemos encontrado en nuestra propia ciudadanía los mejores corresponsables y directos beneficiarios de nuestro esfuerzo, a partir de los 10 compromisos irrenunciables, donde la protección de los recursos públicos, la guerra frontal contra la corrupción que continuamos y naturalmente la defensa por la educación, el emprendimiento, la internacionalización de la economía, la atracción de inversión, la recuperación de la comunicación intergeneracional y naturalmente fundamentar también un gran trabajo para la defensa de la familia, de los niños, de los jóvenes. Ahí está ese ejercicio con visión de futuro en el que formándonos todos en esa siembra permanente de que cada arbolito que significa la siembra de principios, valores y virtudes para convertirlos en hábitos de cultura ciudadana, poco a poco, como lo estamos viendo, empieza a dar sus frutos. Y esa es la mayor alegría para el alcalde y para todos nuestros compañeros de trabajo para seguir en esta interesantísima tarea. Esto no es un trabajo arduo, como diría cualquiera. No, es un trabajo en el que estamos, obviamente, colocando a prueba a la, obviamente, calificación de los ciudadanos un direccionamiento estratégico para que la ciudad tenga mejores números, mejores cifras cada vez más. Y esas cifras las genera, precisamente, el DANE. El DANE va a ser, como lo hemos manifestado, cada seis meses en nuestras informaciones, el mejor calificador de nuestro desempeño para saber si vamos por la ruta correcta o tendremos que redireccionar nuestras estrategias para tratar de construir la ciudad que soñamos. Porque Cúcuta 2050 es una estrategia de todos. Muy bien, alcalde. Nos queda solamente desearle muchas bendiciones, éxitos en ese nuevo año que está a punto de iniciar, en el 2022, que sea un año de muchas realizaciones, de muchos propósitos, de muchos logros y de muchas bendiciones para la ciudad de Cúcuta. Sin duda. Acompañar a todos los ciudadanos en este ejercicio por una ciudad mejor, más sostenible, más verde, más agradable, más segura y naturalmente apuntándole al principal problema que tenemos, que es el de la generación de empleo, pero poco a poco vamos llegando a las metas que queremos. Un dígito de desempleo al terminar nuestro mandato. Ya no es la media nacional, es un dígito. Y ahí vamos a tener que hacer un gran trabajo entre todos. Todos vamos a poner nuestro garrito de arena, vamos a poner a bailar la pirinola entre todos, porque detrás del empleo está el aseguramiento de todos los otros factores que tanto nos preocupan en nuestra ciudad. Este esfuerzo tiene necesariamente un gran motivador. Al que madruga, Dios le ayuda. Y ese es el propósito central. Alcalde, muchas gracias y un feliz año nuevo para usted y toda su familia y toda la administración del municipio de San José de Cúcuta. En igualdad para todos los teleaudientes, para todos mis compañeros de trabajo y naturalmente para toda la ciudad. Un abrazo especial. Amado el excelente, así de esta manera hemos llegado a la parte final del gran especial de fin de año con nuestro invitado, el ingeniero Jairo Tomás Yañez Rodríguez, alcalde del municipio de San José de Cúcuta. A todos ustedes un millón de gracias por su sintonía y un feliz año nuevo para todos ustedes. Un gran abrazo.